Los perros nunca me muerden, solo los seres humanos. Marilyn Monroe. Hola descubridores online, me presento, soy Sandy López y amo los perros igual que ustedes. Por eso quiero contarles algo. ¿Quieren entender lo que intenta decirle su mejor amigo? ¿Sabían que educación y adiestramiento canino no son lo mismo? Conoce las diferencias y encuentra la información correcta acorde a tu caso. El educanino es un masterclass que te ayudará a entender a tu amigo para que tenga una vida más tranquila a tu lado. Si quieres tener un mejor vínculo con tu mascota, que te obedezca y ser el líder de la manada, este es el entrenamiento adecuado y recomendado. Pero eso no es todo, porque el masterclass también puede ser una oportunidad de negocio y de trabajo. Ya que al entrenar a tu perro tendrás las pautas necesarias para ofrecer este servicio, generar ingresos con el entrenamiento canino y con lo que te apasiona. Si estás interesado o interesada en Educanino, puedes dar clic en el enlace que se encuentra en la descripción. De igual manera, aquí les voy a mostrar los beneficios que tiene tomar este curso y lo que verás en el masterclass. Entonces aquí tenemos en nuestra página web el programa Vitalicio, que es para toda la vida de adiestramiento canino. Vemos un video de Álvaro Osorio, que es quien entrena a los perros. Algunos de los puntos que van a ver ustedes dentro del masterclass. Uno de ellos es obediencia avanzada del perro, cómo lidiar con un perro agresivo o posesivo, cómo prevenir y tratar la ansiedad por separación en tu perro, cómo adaptar un bozal a tu perro. Aunque yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esto de los bozales, pero ustedes saben que para ciertas razas, las alcaldías de las ciudades les piden a sus dueños que les pongan bozal. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Cómo socializar tu cachorro de los 45 días a los 3 meses, cómo enseñar trucos a tu perro, cómo prevenir problemas de comportamiento en tu perro, primeros auxilios médicos para perros. O sea, ustedes van a aprender aquí de todo. Le enseñen todas estas técnicas a su perro y también puedan poner esto en práctica de pronto con otros perros y que sea como una oportunidad de negocio y de trabajo para ustedes. Bueno, mis descubridores, hoy les voy a mostrar cómo se va a ver la plataforma si ustedes deciden adquirir este Masterclass de Educanino. Ustedes van a ver acá en la plataforma de Hotmart los videos y para que puedan tomar las clases desde su casa y online. Entonces aquí vemos todos los de obediencia canina y vemos a Álvaro Osorio entrenar a uno de sus perros que se llama Morocho. Este es uno de los perros que tiene él de entrenamiento. Morocho es un perro muy, muy inteligente que al varón le está haciendo unas técnicas de adiestramiento canino. Él le está enseñando a sentarse, a echarse en el momento en el que él se lo indique, en las diferentes clases que le da el profesor y cómo él percibe, cómo él tiene esa percepción ante esas cosas nuevas que le están enseñando. Los perros son muy inteligentes, todas las razas, unas de pronto se van a demorar más que otras, pero no importa, hay que tener mucha paciencia y dedicarle mucho tiempo y amor a nuestra mascota. Esta es la interfaz que ustedes van a encontrar dentro de Educanino y cómo ustedes van a tomar las clases. Entonces estas son varias de las clases que ya se han tomado y como Álvaro va entrenando a Morocho para que él realice las diferentes acciones que su amo quiere para que él obedezca y sea un perro más tranquilo y deje un poco la ansiedad porque muchos perros son ansiosos. Y los videos para que sepan cómo van a entrenar a su cachorro. Así que mis descubridores online, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, picar la campanita para más videos todas las semanas, dar like, comentar y compartir. Gracias por su interés y confianza y recuerden que el perro es el mejor amigo del hombre. Nos vemos en el próximo Producto Digital. ¡Chao, chao!